Se supone que no respondiera, se aparece al deseo, tocándome en la puerta Pero el color de sus ojos, su pelo, su cara, esa mujer lo tiene todo, como no deseara Es que el color de sus ojos, su pelo, su cara, esa mujer lo tiene todo, como no deseara No sabes como te pienso, 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 esto es algo tan intenso Trato de esconder todos mis deseos, cuando te veo Eres mi primer pensamiento del día, a mi primo callaco le encontré melodía Yo diré mi secreto, pa' cambiar el libreto, lo que te quiera amar a tiempo completo Loco, loco, enamorado de ti, sueño con el día que me puedas decir Que me quieres, o me amas, hice todo para olvidarme de ti Seguí con mi mente y no lo conseguí, algo tienes, que me amas Es que el color de sus ojos, su pelo, su cara, esa mujer lo tiene todo, como no deseara Es que el color de sus ojos, su pelo, su cara, esa mujer lo tiene todo, como no deseara